Adil Romero, secretario de Interior, se refirió al hecho registrado en horas de la mañana en el Parque Camilo Torres, donde fue hallado un paquete con un artefacto explosivo, además de panfletos amenazantes atribuidos al ELN. Informamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja que en horas de la mañana fue reportado un paquete sospechoso en el Parque Camilo Torres. Inmediatamente la Policía Nacional activó su grupo antiexplosivos, encontrando en el interior unos panfletos alucinos al grupo terrorista del ELN. De igual forma se utilizó la metodología de destrucción por agua para minimizar cualquier impacto que se fuera a generar en el momento en que el técnico antiexplosivos estaba haciendo su trabajo. El secretario manifestó que la cantidad de pólvora hallada no representaba un peligro para los transeúntes ni habitantes del sector. Al final del ejercicio se logra encontrar una poca cantidad de pólvora que no colocaba en riesgo la vida de las personas en caso de que hubiese estallado. Le hemos pedido a todas las autoridades policiales y judiciales que se investiguen estos hechos y se dé captura de manera inmediata a los responsables. No podemos permitir que los violentos sigan robando la esperanza al pueblo barracármega. Por último hizo un llamado al gobierno nacional a establecer los diálogos para lograr la paz y la tranquilidad en los territorios.